¿Qué es la Asamblea General de las Naciones Unidas? Por supuesto el beneficio que le da la policía aquí. Aún así le grité a más altavoz y recibí como castigo 15 días en unas mazmorras inundas, frías, pestilentes e infectadas de mosquitos, que se fritan de aguas a pañales y no tienen agua potable. Las conocidas, estas son conocidas por son 14. No recibí la medicina que necesito para la artrosis degenerativa generalizada que padezco. Por orden del oficial de la seguridad del estado, Alex, me dijo que hasta después de que las elecciones constitucionales yo no salía del calabozo. ¿Qué garantías tiene el pueblo de Cuba con la supuesta nueva constitución? Si estos son los mismos que durante 60 años abusan del pueblo y los que supuestamente iban a cambiar el bienestar del pueblo. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir apoyando a una dictadura que se ha alargado en los años y en el sufrimiento del pueblo de Cuba? A todos los cubanos les deseo libertad y democracia y prosperidad por encima de todas las cosas. Que podemos ser igual a muchos países del mundo donde gozan de todo esto. Les habló José Luis Rodríguez Suárez, opositor y activista de los derechos humanos en la prisión 5 y medio de Pinar de Río. Ok, hermano, está bien, está bien. Sí. Óyeme, esta gente no me litaban en el colchón todos los días. Colchón apestoso. Yo tenía que dormir arriba de él porque yo tengo astrosis. Y no he podido dormir en el piso. ¿Te lo daban a qué hora? Me lo daban a las 6 de la tarde y me lo quitaban a las 6 de la mañana. Bueno, usted conoce de esto. Claro, claro. Usted conoce de esto. Ellos no me van a silenciar con esas cosas que me han hecho. Esto fue a raíz de una carta que yo le mando a Díaz Canem en agosto. Sí. Y cuando llamé allá al Consejo de Estado me dijeron que habían tramitado mi carta para que se le diera solución a la Dirección Nacional del Minim. Aquí en la actualidad nadie nunca vino. Porque ellos quieren que yo me rindara. Yo no me puedo rendir. Claro, hermano. Nunca me voy a rendir. Bueno, hermano, te dejo, ¿sabes? Dale, hermano. Que Dios te bendiga y que bendiga a todos los hermanos. A los que no conozco me los saludos también. Está bien, hermano. Bueno. Bueno.